En absoluto, y esto sí que quiero dejarlo muy claro, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de mala calidad embrionaria es un criterio subjetivo del biólogo por una división morfológica del embrionario en el laboratorio. Esto no se relaciona o no está íntimamente relacionado con problemas a nivel futuro del bebé, simplemente con menores tasas de implantación. Gracias por ver el video.